Hola mi gente, soy el Dr. Juan Pablo Reynos. El día de hoy vamos a discutir casos clínicos del miembro inferior. Todos ustedes como estudiantes del área de Ciencias de la Salud, principalmente estudiantes de Medicina, lo que van a atender son pacientes. Y ya en la práctica hospitalaria, lo importante que tú tienes que conocer cuando vayas a manejar a un paciente es tener siempre pendientes los conceptos básicos que te enseñaron en la universidad. Y para eso, el día de hoy te tengo casos clínicos para discutir en esta ocasión sobre el miembro inferior. Así que disfruta de este contenido, no olvides suscribirte a este canal, compartir nuestros videos con tus compañeros, colegas y amigos. Sin más que decir, vamos con la intro y comenzamos el tema. Acá tenemos un paciente de 23 años de edad, jugador de fútbol. Recibe una patada en la parte superior y lateral de la pierna. Fue llevado al hospital y en el examen físico e imaginológico. Solo encuentran dificultad para la extensión de los dedos del pie y la flexión dorsal del pie. Sin otro trastorno. ¿Cuál de las siguientes estructuras ha sido lesionado? Acá tenemos diferentes opciones. Un paciente jugador de fútbol, el cual recibió una lesión. Nervio peronio profundo, nervio tibial, nervio femoral, nervio siático y nervio obturado. Son cinco opciones diferentes, las cuales tenemos que descartar. Y vamos a buscar las palabras claves acá, lo que nos indica de que ese paciente tiene una lesión de qué nervio. Paciente... ok. Recibe una patada en la parte superior y lateral de la pierna. Ya tenemos uno de los datos importantes en la parte superior y lateral de la pierna. En la parte superior y lateral de la pierna, por ahí pasa un nervio, que es el nervio peronio común. El nervio peronio común, recordar que este nace del nervio siático. Es un ramo terminal del nervio siático. Ese ramo lateral, también llamado nervio siático poplitio externo. De este nervio siático poplitio externo, nace el nervio peronio superficial y peronio profundo. Y acá tenemos diferentes opciones. Como no tenemos el nervio peronio común, me quedo con la respuesta, nervio peronio profundo, que es también llamado nervio tibial anterior. Este nervio tibial anterior, vamos a buscar ahora lo que inerva. El nervio tibial anterior inerva todos los músculos de la riñón anterior de la pierna. Vamos a ver ahora en la clínica qué presenta el paciente. Solo se encuentra dificultad para la extinción de los dedos del pie y la flexión dorsal. Y ahí tenemos el dato importante. Ya con eso, recordar que el nervio tibial, la segunda opción, vamos a descartarla. El nervio tibial, este va a inervar los músculos de la riñón posterior de la pierna. Y no se relaciona para su lesión que menciona acá. No se relaciona porque este nervio tibial pasa posteriormente. Específicamente en el buco poplito. El nervio femoral, ese lo descartamos automáticamente porque se encuentra en la riñón anterior del músculo. Y la lesión fue en la pierna. El nervio siático, este nervio siático es posterior también en el muslo. Este lo descartamos automáticamente. Y el nervio obturador se encuentra ubicado en la región media del músculo. Por eso nos quedamos con el nervio peronio profundo. Esa es la respuesta correcta. La segunda tenemos un paciente de 15 años que recibía tratamiento de inyecciones intramusculares. Una vez al mes, durante varios meses. Eso es lo que vamos a tener acá. La región glútea. Las inyecciones que se le colocan. Tener siempre pendiente donde se coloca. Siempre colocarla en el cuadrante superior externo. Ahora comienza a presentar debilidad al caminar. Con desplazamiento de cadera hacia un lado. Provocando inestabilidad de la misma. Aquí ya tenemos un dato muy importante. De que el paciente presenta inestabilidad de la cadera. Específicamente tenemos que recordar que la cadera es la articulación coxofemoral y el extremo superior del femur. Entonces, los músculos que se insertan acá son músculos de la región glútea. La gran mayoría. Aquí vamos entonces a tener que la acción de esos músculos son rotadores laterales del músculo. Y vamos a ir directamente al dato importante que presenta el paciente. Ahora comienza a presentar debilidad al caminar. Con desplazamiento de la cadera hacia un lado. Provocando inestabilidad a la misma. ¿Cuál de las siguientes estructuras cree usted que fue lesionada por la enfermera al aplicar las inyecciones intramusculares? Recordar que uno de los nervios que más se lesiona. Y hay que tener siempre pendiente. Es que la inyección se coloque en el cuadrante superior externo. Para no lesionar el nervio ciático mayor. Que ese es el más grande de todos los nervios de nuestro cuerpo. El nervio ciático mayor que se localiza en la región glútea. Acá tenemos diferentes opciones. A. Nervio glúteo inferior. B. Nervio ciático. C. Nervio pudendo. D. Nervio glúteo superior. Y E. Nervio femoral. También tenemos que ver cuáles son los músculos que actúan acá a este nivel. Entonces que tenemos nervio glúteo inferior. El nervio glúteo inferior. Ese lo vamos a descartar inmediatamente. Porque acá dice presente. Porque el paciente empieza a presentar debilidad al caminar. Con desplazamiento de la cadera hacia un lado. Provocando inestabilidad a la misma. El nervio glúteo inferior es el encargado de inervar al músculo glúteo mayor. Por lo que vamos a descartar automáticamente. El paciente no está presentando una alteración en la extinción del muslo. Sino inestabilidad a la cadera. Y ahí vamos pensando bien. El segundo es el nervio asiático. El nervio asiático no es. Porque por lo general cuando hay lesión de nervio asiático. El paciente presenta incapacidad de flexionar la pierna sobre el muslo. Recordar que el nervio asiático inerva todos los músculos de la región posterior del muslo. Semitendinoso, semimembranoso. Y el músculo bicex femoral. Que se encuentran en la región posterior del muslo. También vamos a descartar el nervio. La C. Nervio pudindo. El nervio pudindo es el nervio encargado de la inervación del pene en el hombre y el clíptono en la mujer. Este no tiene alteraciones. Por lo que vamos a quitar este nervio. Y también se localiza en el agujero asiático menor. Es decir que es muy muy inferior para lesionar ese nervio. El nervio fumoral. Que es la opción E. Este lo vamos a quitar automáticamente. Porque se encuentra en la región anterior. Y el paciente recibe las inyecciones en la región glútea. En el glúteo. Y me quedo con la opción D. Que dice nervio glúteo superior. Como es en el cuadrante superior externo. Aquí lo más probable que se haya lesionado ese nervio. Que es el nervio glúteo superior. Recordando la ubicación anatómica. También ese nervio glúteo superior inerva el glúteo medio y el glúteo menor. Que estos son los que van a actuar principalmente. Rotando la cadera lateralmente. Pasamos a la tercera pregunta. Por cierto. Ya te suscribiste a este canal. Si te está gustando este contenido. Por favor suscríbete al canal. Déjame tus comentarios. ¿Qué te parece esta nueva metodología? Y dale like a este video. El tercer caso clínico tenemos aquí. Un paciente recibe un traumatismo en el miembro inferior. Al caerse de una escalera. Al examen físico solo presenta dificultad a la flexión del muslo y la pierna. Aquí ya tenemos un dato importante. El paciente que se cayó de una escalera. Presenta dificultad para la flexión del muslo y la pierna. Esas son las diferentes opciones. Vamos ahora a ir descargando cada una de estas preguntas. El paciente lo que recibe es un traumatismo. Al caerse de una escalera. Y vamos directamente al examen físico. Solo presenta dificultad en la flexión del muslo y la pierna. Vamos a irnos específicamente a la acción de los diferentes músculos que tenemos acá. Ese es el dato primordial. El músculo recto femoral. Este músculo que es la opción A. Vamos a descartarlo automáticamente o inmediatamente. Porque este músculo lo que hace es que extiende la pierna sobre el muslo. Pertenece al músculo cuádriceps femoral. El músculo semitendinoso. Este se encuentra en la región posterior del muslo. Y el flexor y rotador lateral de la pierna. Por lo que vamos a descartar también este músculo semitendinoso. El músculo iliosoax. El iliosoax es el músculo de los que se encuentran a nivel de la pelvis. Y él se inserta en el trocánter menor. Por lo que él flexiona el muslo sobre la pelvis. Muslo sobre la pelvis. Y aquí no tenemos esta característica. Lo que dice que el paciente tiene dificultad de la flexión del muslo y la pierna. Vamos ahora al músculo aductor largo. El músculo aductor largo. Este es uno de los músculos aproximadores. Como dice su nombre. Aductor del muslo. Por lo que descartamos también ese músculo. Nos quedamos con la respuesta correcta. Que es la D. Músculo sartorio. Recordar que el músculo sartorio. Es uno de los músculos que se origina en la espiniliacandros superior. En la pelvis. Espiniliacandros superior. Y se inserta inferiormente en la cara media de la pierna. Específicamente en el extremo superior de la tibia. Cara medial. Este ayuda a formar junto con el semitendinoso. Y el gracil. Forma la pata de ganso. La famosa pata de ganso señores. Entonces. A este músculo también le llaman músculo costurero. Es lo que hace que flexiona la pierna sobre el muslo. Y a su vez. Puede también. Actuar a nivel del muslo. Eso es lo que hace ese músculo sartorio. Tenemos el caso clínico número 4. El penúltimo caso. Un electricista. Se cae desde un tejado. Apoyándose al caer sobre el arco longitudinal lateral del pie. El cual queda aplanado. Como consecuencia de la fractura. Y desplazamiento del hueso. Que se considera piedra angular del arco. ¿Cuál de los siguientes huesos está dañado? Es decir. Que el paciente tiene una lesión a nivel del pie. Entonces vamos a ver cuáles son las diferentes opciones. Acá tenemos la opción A. El hueso cuboides. Cuboides. El calcáneo. Cabeza del astrágalo. El cuniforme medial. Y el hueso navicular. Recordar que en la planta del pie. Específicamente en el arco del pie. Está formado. Uno de los principales huesos. Es el hueso cuniforme medial. Entonces. El calcáneo. Es el principal hueso que forma el talón. El astrágalo. Es uno de los huesos que se articula. Es el único hueso que se articula. En su parte superior. Con la tibia. Es el que ayuda a formar la mortaja del pie. Articulándose con la tibia y el peroné. Formando la articulación tibia y perona extragalina. Estamos hablando específicamente de los huesos del tarso. Que hay una lesión. Entonces. El más medial de todos. Es el que está lesionado. Que es el hueso cuniforme medial. O la primera cuña. Es la respuesta correcta en este caso. Vamos a terminar ahora con el quinto caso. Clínico. Un hombre de 44 años. Cae de sus pies. Por un dolor muy fuerte. Como espasmo muscular. De un músculo del miembro inferior. Presentando posteriormente. Debilidad para flexionar la articulación. De la cadera. Y extender la pierna. Es decir. El tiene una incapacidad muy importante. Para flexionar la articulación de la cadera. Y extender la pierna. Es el dato clínico importante aquí. ¿Cuál de los siguientes músculos. Es el más probable que se encuentre lesionado? A. Músculo recto femoral. B. Músculo semitendinoso. C. Iliopsoas. D. Músculo sartorio. Y E. Músculo aductor largo. Ya ahí tenemos. Como vimos anteriormente. En el caso clínico número 3. Ahí tenemos una de las opciones. Que aquí. En este caso. La respuesta correcta. Aquí tenemos. La A. Músculo sartorio. Ya esa la vamos a descartar. La B. Músculo grácil. También vamos a descartar el grácil. La C. Músculo recto femoral. La D. Músculo iliozoal. La E. Músculo semimembranoso. Esas son las diferentes opciones. El músculo sartorio. Recordar que este fue que vimos en el caso clínico número 3. Flexor de la pierna sobre el músculo. Este lo vamos a descartar. Porque aquí dice. Debilidad para flexionar la articulación de la cadera. Como este no flexiona la cadera. Automáticamente lo descartamos. Se inserta en la pierna inferiormente. Y arriba a nivel de la espina y la cantera superior. El músculo grácil. Este va desde la espina del pubis. Hasta la cara media de la tibia. Específicamente. Uniendo hacia el sectorio. Para formar la pata de ganso. Este lo vamos a descartar también. Es uno de los músculos aproximadores. El músculo recto femoral. Este músculo es extensor de la pierna sobre el muslo. Ayuda a formar parte de los músculos del cuadris. También lo descartamos. El semimembranoso. Este también actúa a nivel de la pierna. También lo descartamos. Y nos vamos a quedar con el músculo iliozoax. Que se inserta en el trocánter menor. El músculo soax mayor. El músculo ilíaco. Los dos se unen. Forman el iliozoax. Y termina en el trocánter menor. Esa acción de él. Es flexionar el músculo sobre la pelvis. Específicamente la cadera. Eso es lo que hace este músculo. Así que. Eso ha sido todo por hoy señores. Los casos clínicos. Aprendan a descartar las diferentes opciones. Aprendiéndose los músculos. Las acciones de los músculos. Los nervios. Los vasos sanguíneos. Las articulaciones. Eso es lo que le aconsejo a todos ustedes. Para que puedan tener buen diagnóstico médico. Así que. Sin más que decir. Me despido de ustedes. No olvides darle like a este contenido. Suscribirte a nuestro canal. Si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en una próxima. El Dr. Rey nos estuvo con ustedes. Bye.